La ley es una bien novedosa... Según el diputado Tulio Jiménez, esta ley es de orden preventivo, pues uno de los objetivos es recuperar las armas que estén de manera ilegal en posesión de la población civil. Entre las disposiciones transitorias estamos proponiendo que en los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, haya la entrega voluntaria de armas. Si no sucede voluntariamente. Si no sucede voluntariamente, entrará el Estado, lógicamente, a través de operativos, a recuperar las armas que tengan poder de la población de manera ilegal. En la nueva normativa se plantea como elemento innovador el control de municiones, así como fuertes restricciones en la tenencia de armas. Estamos limitándolas en cuanto a edad a las personas mayores de 25 años, por ejemplo. Porte de armas para una sola persona. Quienes cuenten con el porte de armas deberán registrarse nuevamente ante el organismo competente en los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, deberán cumplir otras disposiciones. Se está planteando de que la persona que tenga el porte lícito de armas no pueda tener más de 25 municiones, que serían reemplazables en la medida que demuestre que las utilizó con justificación. La ley de desarme y control de municiones fue aprobada en primera discusión a principios del año 2010 y se prevé que sea sancionada en una segunda oportunidad en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.